hola que tal bienvenidos a nuestro siguiente vídeo ya vimos la introducción de este donde me presento yo y les presento esta nueva sección del canal y ahora vamos a ver nuestra siguiente clase que yo le llamo clase 0 de matemáticas alguna vez te has dicho odio las matemáticas las matemáticas no se me dan recuerdas cuando las veíamos en la primaria después en la secundaria con álgebra en la preparatoria en la universidad mucha gente inclusive dice es que yo estudio eso porque no tiene matemáticas de hecho ahorita que estoy viendo lo que me comenta la gente en programación que me preguntan oye necesitas matemáticas para programar y lo que les digo es necesitas matemáticas para la vida hasta si quieres algo tan sencillo y mundano como contar tu dinero vas a necesitar matemáticas alguien diría son sumas y restas no si ya tienes dinero y vas a hacer inversiones tienes que saber sobre futuro sobre inversiones porcentajes tasas de retorno valor futuro vaya son matemáticas un poquito más elevadas más allá de la aritmética y después de dar clases en muchos lugares yo me he dado cuenta que hay un punto en específico en el cual nos echaron a perder la vida a muchos yo digo ahorita a todos porque no he conocido una sola persona a la cual haya contado esto y alguien me diga ah eso yo sí lo vi yo sí lo sabía desde la primaria de la secundaria hasta ese momento yo no conozco a nadie yo pasé por primaria seis años secundaria tuve una excelente maestra de secundaria de matemáticas de hecho gracias a ellas que me encantó todo lo que es matemáticas e ingeniería me queda que sea maestra espero que algún día vea este video y sepa que la tengo muchísimo aprecio aprecio bueno después pasé a la prepa área 1 que es físico matemático aquí en México entré a una ingeniería estuve casi 5 años en ingeniería y después una maestría y nunca nadie me explicó esto que suelo por explicarles entonces les digo yo lo explico hoy en muchas clases y nadie me ha dicho ah yo ya lo sabía antes eso ya lo sabía entonces esa es la clase que nos hizo falta en primer año de primaria bueno de hecho se debe repetir cada año yo diría que se debe repetir en primero, segundo, tercero, bla, bla, cada año así hasta que acabemos de aprender lo cual es nunca entonces esta clase debe repetir una y otra y otra vez entonces si tienes hijos pequeños, si a ti nos usan las matemáticas o si nunca las has entendido en esta clase vas a aprender qué fue lo que pasó y te puedo decir no, no fue tu culpa fue culpa de tu profesor que a su vez tampoco fue su culpa porque él fue o él o ella fueron así como lo aprendieron o tal vez sí lo sabían pero simplemente se les olvidó decirnos ok ¿se acuerdan cómo nos daban clases en matemáticas? ¿cómo nos decían este oye este ¿tienes una clase en matemáticas? que lo primero que nos enseñaban nos enseñaban aritmética nos decían las sumas nos decían que 5 más 5 es igual a nos decían tienes que resolverlo es aquí donde empieza el problema ¿por qué? porque parecía que lo importante es saber la suma saber que 5 más 5 bueno que eso es una operación y que tú tienes que dar un resultado y si decías 10 estaba bien pero si decías 11 o decías 9 o decías cualquier otra cosa eso estaba mal el problema es que no nos decían ¿por qué? entonces pasamos por las sumas después nos enseñaron las restas y devolvía lo mismo tienes una resta si a 3 le restas 1 o le quitas 1 ¿cuánto da? ¿cuánto da esa operación? y le decía pasaba lo mismo tenías que poner 2 porque si ponías una cosa que no era 2 estaba mal entonces si repites esto durante 6 años lo que entiendes de las matemáticas es que las matemáticas sirven para resolver operaciones entonces tú tienes que las matemáticas es un problema y esto significa que tienes que resolverlo sin embargo este es un problema este es un problema de enseñanza de matemáticas porque esto es completamente falso ¿por qué? porque esto lo vemos o el resultado de esto lo vemos cuando pasamos o cuando los jóvenes pasan a secundaria y empiezan a ver algo que se llama álgebra ¿recuerdan álgebra? ¿recuerdan lo complicado que era aprender álgebra? ¿por qué creen que álgebra es tan complicado? pues porque de repente nos meten ya no solo son números ahora son letras y nos dicen que x es igual a 10 y esto a un niño o una niña o un joven que viene con 6 años que le repitieron hasta el cansancio que tienes un problema y este símbolo significa que tienes que resolverlo o más grande llega álgebra lleva a la secundaria y a la prepa y se encuentra esto mismo y no tiene una lógica ¿por qué? porque esto ya no tienes un problema que tienes que resolverlo entonces aquí es donde empieza el problema con el álgebra ¿por qué? porque va a romper y tenemos que desaprender todo lo que nos enseñaron durante 6 años entonces lo que hizo falta que nos enseñaran en matemáticas desde primer año de primaria es el símbolo más importante que tenemos en las matemáticas el cual es este este debe ser la base debe ser la clase 0 de cualquier escuela en matemáticas ¿por qué? ¿qué significa esto? hasta el mismo nombre del signo nos dice le pongo más grandote para que no nos olvidemos ¿qué significa este símbolo? ¿cómo se lee este símbolo? este símbolo se llama por lo menos estadounidense en español y en casi todos los lenguajes se llama el signo de igual o igualdad o igual que como quieran llamarle igual que ¿y qué es lo que significa esto? si ven antes nos enseñaron que ese signo significaba que tenías un problema o tenías una operación o tenías algo que hacer y significaba que tenías que resolverlo sin embargo eso no es cierto lo que significa esto es que lo que está del lado izquierdo izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho esto es un concepto que el día que yo lo descubrí fue por mera casualidad porque un día en la maestría me dijeron oye ¿nos podrías dar una clase de matemáticas? ¿por qué? porque era una maestría ya no de ingeniería sino de negocios y vaya yo sabía mucho de matemáticas en ese entonces porque siempre me ha gustado desde la primera de hecho y me dijeron danos una clase sobre matemáticas y en específico era álgebra y dije bueno ¿cómo les enseño esto? ¿cómo les enseño a mis compañeros? para empezar tengo que lucirme ¿por qué? pues porque yo era el más chico de ahí yo tenía 22 años cuando estaba en la maestría y todos tenían de 28 a 30 para arriba entonces vaya no puede quedar mal con ellos entonces en ese momento fue cuando algo hizo clic adentro de mí y dije lo básico el elemento clave que tenemos que aprender en matemáticas en cualquiera de sus ramas es el signo igual y les digo lo único que significa es que lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho si ven es lo mismo que aquí así puedes enseñarle esto mismo es decir no rompe el esquema de enseñar sumas resas multiplicaciones divisiones pero si la manera en la cual lo hacemos ¿por qué? porque ya no tienes que decir que tienes que resolver algo ahora si lo aplicamos al método tradicional que se lleva en las escuelas lo que tienes que decirles es ay perdí todo esto segundo ahí está ahí está entonces si tú vas a enseñar a un niño que es 5 más 5 no le digas que lo resuelva dile si del lado izquierdo tenemos 5 más 5 que tiene que ir del lado derecho a que es igual 5 más 5 5 más 5 es igual a 10 no porque la suma como tal sea 10 ¿por qué? porque en álgebra cuando resuelves esto te queda que 10 es igual a 10 porque en álgebra vas a resolver la operación de cada lado entonces estos son conceptos clave que en los jóvenes y en adultos también luego nos cuesta mucho trabajo porque tenemos que desaprender todo esto si es que alguien te lo enseña pero bueno tú ya estás llegando a este video y te lo estoy enseñando entonces eso es lo que yo he visto que falta en la educación básica secundaria preparatoria universitaria y de posgrado no solo en México sino también cuando ha estado afuera es algo que no han sabido en Alemania no lo sabían en Estados Unidos no lo sabían aquí no lo sabían entonces ustedes acuérdense cuando vieron matemáticas ok y por qué es importante todo esto porque si no logramos quitar este estigma de que el igual significa resuelve o da solución a cuando lleguemos a álgebra no vamos a entender estos conceptos ¿por qué? porque después nos van a decir que x más 5 es igual a 15 siguiendo esto ¿cómo carambas lo resuelves? tienes una letra y esto quiere decir que resuelvas algo ¿cómo resuelves esto? en cambio si tú le dices a la gente desde que son jóvenes o no se los explicas porque somos bastante inteligentes podemos aprender en cualquier momento si tú le explicas a la gente que este signo lo que significa es que lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho créanme yo lo he aplicado en escuelas de México en tercero cuarto quinto y sexto de primera estamos hablando de niños que tienen 9 10 y 11 años y después de 20 minutos de explicación de esto empiezan a resolver este tipo de ecuaciones ¿te acuerdas cuánto nos tomaba a nosotros a mucha gente cuando entramos a la secundaria a resolverlos? sin embargo si se explica de manera sencilla y cuando estamos más jóvenes es más fácil que lo entendamos entonces es por eso que yo creo que esta es la manera correcta de enseñar matemáticas y es por la cual muchas veces nos vamos a pelear porque les digo cuando entramos a álgebra cuando pase ahí está esa mal escrita álgebra cuando llegamos a álgebra esto es lo que nos complica todo ¿por qué? porque tenemos que desaprender lo que vimos en la primaria durante 6 años y tenemos que aprender que el signo igual ya no es lo que creíamos sino que lo que el lado izquierdo debe ser igual a lo que está del lado derecho claro esto mete ya nuevos retos para las escuelas porque lo que yo veía en las escuelas en las que les comentaba que están en la ciudad de Querétaro y en la ciudad de Santa Rosa en el estado de Querétaro son escuelas públicas vaya el ambiente socioeconómico es medio bajo y bajo entonces bueno eso es un tema que voy a tratar más adelante la educación en México pero este vaya empecé a ver y me comentaron los maestros casos de la gente o de los niños que tenían problemas bueno tenían en los exámenes que venían de matemáticas para la clase que les di que les decían cuánto era por ejemplo 13 por pongo la x porque es como se ve en la primaria cuánto era 13 por 8 y los niños ponían x ¿por qué? porque una clase anterior yo les había dicho que la x podía ser cualquier número la x significa que no sabes qué valor es entonces aquí la pregunta es ¿qué hicieron los maestros? ¿por qué? ¿y se lo ponen en mayúscula para que se note que no es el mismo signo? he hecho de poner diferente entonces ¿qué hacían los maestros? obviamente se los ponían mal ¿por qué? porque no era lo que ellos esperaban sin embargo matemáticamente hablando y en temas de álgebra esto es correcto ahora lo que tendría que decir el maestro es bueno y ahora dime ¿cuánto vale y? en lugar de simplemente poner un tache y decir eso está mal claro que el niño podría decir que y es igual a 13 por 8 sin embargo aunque el maestro no lo crea esto es síntoma de que está entendiendo álgebra ¿por qué? porque está entendiendo que lo que está al lado izquierdo debe ser igual al lado derecho entonces bueno lo que pasó realmente es que les pusieron tache y no sé qué habrá pasado con esos niños ya fue hace 5 años espero que se hayan quedado con eso porque lo debieron haber visto ya en secundaria el punto es que esto es como que la clase 0 la clase perdida de matemáticas la cual es tan sencilla como decirnos a nosotros mismos y cuando enseñemos que el signo igual lo que significa es que lo que está del lado izquierdo debe de ser igual a lo que está del lado derecho y eso es realmente el principio de las matemáticas ya sea que le llames álgebra aritmética cálculo eso es el principio fundamental de nuestras matemáticas ¿por qué? porque después los jóvenes ya van a empezar a ver que si tenemos que 5 más 5 bueno 5 más x es igual a es igual a 15 ya los niños empiezan a hacer bueno ¿qué tengo que tener del lado izquierdo para que sea igual al lado derecho? entonces aquí es donde ya empieza este juego aquí es donde ya vienen las reglas es donde ya viene esto que vemos de cómo pasamos de un lado a otro que se está sumando pasa restando x es igual a 10 pero no es porque sea el resultado es porque lo que está del lado izquierdo es igual al lado derecho entonces la persona podría poner también de esta manera 10 es igual a x ¿por qué? porque matemáticamente cualquiera de los dos es correcto ¿por qué? porque lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho y si no me creen vayan a una escuela primaria enseñen este tema y háganles preguntas pónganles ya que les explicaron esto que lo que está del lado izquierdo debe ser igual al lado derecho y por eso esto está bien y si pusieron esto está mal explíquenles matemáticas bueno explíquenles álgebra pónganles ecuaciones un poco elevadas pónganles como este que ellos lo resuelvan pueden poner dos tal vez pueden poner hasta si 5 más x es igual a 15 bueno así decir es igual a aquí lo ponemos y abajo les pueden poner que x más y es igual a 20 y que les pidan que les den el resultado de x y de y yo cuando di esta clase y una niña de 8 años me respondió perfectamente tanto cuánto vale x y cuánto vale y después de 20 minutos de esta introducción yo me di cuenta que nos han engañado con la manera en la cual nos enseñan matemáticas y no es que esta niña sea súper inteligente simplemente es una manera diferente de ver las matemáticas y de la cual debería partir todo el conocimiento o toda la enseñanza que nos dan de matemáticas perfecto hasta aquí dijo la clase de hoy espero le haya gustado esta clase les digo si es un tema ya de sobre aprendiendo aprender y quería aprender empezar con este porque es de lo que más me ha dejado a mí impactado creer en una escuela en la cual las condiciones económicas tanto de la escuela como de los alumnos son precarias tristemente y ver que alguien te resuelve esto y después ver cómo las generaciones en ese mismo pueblo están mal te das cuenta que estamos fallando como maestros ¿por qué? porque estamos haciendo cosas mal estamos explicando las cosas mal y no es nuestra culpa porque tampoco lo sabíamos pero si es nuestra culpa también porque no nos da curiosidad de resolverlo nunca nos preguntamos ¿alguna manera diferente de explicarla? ¿alguna manera diferente de poder enseñar esto a los jóvenes? pero bueno hasta aquí con la clase de hoy espero les haya gustado esta lista de reproducción va a ser de este tipo de temas algunos más interesantes que otros espero les haya gustado de hecho el siguiente tema que voy a tocar es cómo escribir un libro si alguna vez has pensado escribir un libro nunca está cruzado por la mente escribir un libro el siguiente video te va a dar una idea clara de cómo escribir un libro entonces aquí no no estoy hablando de programación aquí estoy hablando de cómo aprender a aprender perfecto hasta aquí dejo la clase de hoy espero les esté gustando este tipo de temas adiós un libro dejo dejo Gracias.